Cuando la directora del proyecto está dando mis indicaciones La directora, no se las muestro porque no le gusta salir en video Ay no, no me engañe No, no, no No, no, no Es la directora de los proyectos Yo siempre viajo con David David, él es David David es mi ingeniero en jefe O sea, es el que se encarga de todos los efectos especiales El montaje, la producción, las luces, que todo salga bien David Higuera, engineer Engineer, él es ingeniero aeronáutico O sea, por favor O sea, perdón También viajo con Diego O sea, casualmente en Bogotá también hay un Diego Que también vamos manejando Entonces es el día a día Hoy día me encuentro en Cali Ayer viajé desde Orlando hasta Bogotá Aterrizé ese vuelo tardísimo porque se lo he retrasado Son los vuelos Una Entonces Me llegué Llegué tarde y me tocó levantarme temprano En el vuelo que se llama el vuelo a Llamebaño O sea, ese vuelo que uno le toca madrugar como a las 5, 4 y media de la mañana Porque el vuelo sale como a las 8 ¿A qué hora sale el vuelo? 6.35 6.35 O sea, imagínense Hoy volé a las 6.35 de la mañana Ese es el vuelo a Llamebaño Entonces obviamente uno Uno llega al counter y la señorita sabe que uno no se bañó Pero yo sí me baño O sea, yo quiero decir que yo sí me baño O sea, ya he aprendido que uno cuando realmente dice Llamebaño El vuelo termina saliendo a las 11 de la mañana Y uno ya huele como a Como Como Que no sé Le toca hacerse el test O sea O sea, como El test El test de este dedito Que uno llega Agarra y Discretamente, ¿no? Eso tiene que ser discretamente Que uno llega y después hace ¿Y qué más? Y me dice Uy, sí, soy yo Entonces Ese es el vuelo a Llamebaño Vuelo muy temprano Entonces estoy molido Acabo de hacer show Y regreso a Bogotá Hoy mismo Hoy mismo Como dicen los chilenos Hoy mismo Hoy día Hoy día Entonces Un saludo muy especial A la Lorinia Latam Que 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 un show espectacular Que hicimos en la ciudad de Cali Muchas gracias El cambio de la felicidad Entonces siempre hay que Bañarse Siempre hay que lavarse los dientes Y el tipo de cosas Porque Como dice mi mamá El que no se lava Las cuatro rayas del cuerpo Después tiene El Facebook de amigos Desierto El que no se baña bien Las cuatro rayas del cuerpo Después tiene El Facebook de amigos Desierto Frase de mamá Actualizada Al siglo XXI Así que